Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga, un nuevo día, un nuevo amanecer, nuevas misericordias, dice su palabra, vamos a leer en Lamentaciones capítulo 3 y vamos a tocar también otros pasajes en Isaías y Salmos y Abacú para entender lo que el Eterno quiere hablarnos en este nuevo día. Dice la palabra en el verso 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz, amén. Este pasaje, esta palabra, este libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías, Jeremías fue un hombre elegido por el Eterno desde jovencito, él fue fiel a su palabra, pero él tuvo momentos donde él se deprimía, donde él veía las cosas que estaban pasando, duró años y años, día tras día, alertando al pueblo de que la ira del Eterno iba a ser derramada sobre ellos y que se tenían que arrepentir, pero el pueblo, tal como en el día de hoy, no hacía caso, eran pocos los que respondían al llamado. Entonces vemos ahora que se repite de nuevo y cuando los hijos del Eterno están trabajando para él, ellos sufren lo que sufre el pueblo. Cuando el pueblo no responde, pues los hijos del Eterno están sufriendo, porque al Eterno le duele y como él vive dentro de nosotros, pues a nosotros también nos duele que su pueblo se haya apartado, que su pueblo no esté respondiendo al llamado, que no le esté buscando, que no se estén limpiando las vestiduras, sabiendo que el tiempo está cerca, que están ignorando, que están planificando sus vidas, viviendo como en los tiempos de Noé, no están pensando en que él viene pronto, en que él va a pedir cuenta de los dones y talentos que le dio. No, siguen una vida normal, nada está pasando para ellos y de hecho no quieren saber de nada del futuro, que no le hablen del Apocalipsis, no me hable de eso, que ahora es que yo quiero vivir, ahora es que yo quiero ver a mis hijos crecer, graduarse, casarse, tener hijos y no les interesa. Amén, y es muy lamentable porque la palabra dice que todo lo que fue será y vuelve y se repite la historia. Si no aprendemos de la historia vamos a caer en los mismos errores. Dice aquí, Jeremías en el verso 7, dice, Me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Amén. ¿No te ha pasado que estás orando, orando y que te sientes que él no te escucha? Eso es un sentir de Jeremías, pero un sentir que hemos tenido todos. Él sí te está escuchando, pero tú sientes que él cerró sus oídos a tus palabras, a tu clamor. Amén. Lo que pasa, que vamos a ver más adelante, que el Señor para todo tiene un plan. Cuando tú piensas que él no te está respondiendo, él está trabajando en silencio. Vamos a tocar algunos puntos del capítulo 3, luego lo pueden leer completo. En el verso 15 dice, Me llenó de amarguras. Me embriagó de ajenjos. Verso 17, Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Yahweh. Amén. Jeremías se sentía sin esperanza. Sentía que ya en su vida no había paz. Que yo todo había terminado. En que a veces también tú y yo nos sentimos de esa forma. Sentimos que ya no hay paz. ¿Qué pasó con el gozo? ¿Qué pasó con los días felices? Llegó el dolor a tu casa. Algo pasó. Una tragedia. Y piensas que ya el eterno, nuestro Dios, ya no está contigo. Ya se acabó todo. Pero no. La esperanza no se ha perdido. Dice la palabra. Ahora, en el verso 19, dice, Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del anjenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto, esperaré. Amén. Ahora Jeremías va a dar una declaración del por qué él va a esperar en él. Él está recapacitando en su corazón en este momento. Y dice, lo voy a tener en memoria, porque su alma está abatida. Entonces, hermano, amado, cuando tu alma esté abatida dentro de ti, recapacita en tu corazón en esta palabra. Por tanto, tú esperarás en él. Dice la palabra en Isaías, capítulo 30 y verso 15. Porque así dijo Yahweh, el eterno, el santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Cuando venga el problema, dice aquí que en la quietud y en la confianza, esa va a ser tu fuerza. Y que en reposo seréis salvos. No hay que salir corriendo, no hay que volverse loco. Ahí está, siéntate, habla con el eterno, dile cuál es tu problema, pídele que te ayude y él lo hará. Pero debes confiar en él. No puedes pedirle dudando y tampoco pedirle y salir tú a resolver el problema y buscar a alguien que te ayude sin esperar que sea el eterno que abra las puertas. Tienes que actuar, pero tienes que esperar en él. Espera su respuesta, porque a veces el enemigo nos tiende trampa y se ve bonito y parece que viene de Dios, pero es mentira. Es para destruirte aún más. En Salmo 46, 10, Estad quietos y sabed que yo soy Dios, el yo soy, el Yod-Heh-Bah-Heh, Yahweh de los ejércitos, te está diciendo, estad quietos. ¿Por qué es que a veces no nos podemos estar quietos? ¿Por qué es que nos preocupamos tanto? Tenemos que pedirle al eterno que nos dé esa paciencia, esa calma, para poder estar quietos. Habacú 3, 16, Habacú estaba mirando, él dice que él era un sentinela, que estaba ahí en espera para ver las cosas que iban a pasar y que iba a venir destrucción. Él le preguntó al Señor que por qué él se quedaba quieto, mirando todas las cosas que estaban pasando, todos los crímenes, cómo habían falseado la ley, cómo estaba el pueblo. Y él decía, no vas a hacer nada, no sé cómo tus ojos tan santos pueden ver todo esto y quedarte ahí tranquilo. Muchas veces también empezamos de esa forma. Sin embargo, el Señor le habla y le dice que la visión vendrá, que todo lo que él escribió va a pasar. Y así el Eterno nos dice a nuestras vidas, que todo lo que él ha dicho que va a hacer, él lo hará. Y saben qué dice Habacú en el capítulo 3, verso 16, Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Amén. Cuando llegue el día tormentoso, el día de la ira de Yahweh, tú debes estar quieto. Debes adorarlo, como dijo Habacú, aunque no haya comida, aunque no haya trabajo, aunque no haya dinero. Yo le voy a alabar, porque yo confío en él, porque en la quietud y en el reposo está mi fortaleza. Yo seré fuerte, esperando, quieto, tranquilo. Él va a resolver. Amén. Entonces, podemos ver que a veces se nos hace difícil estar quieto. Entonces, aquí viene una declaración. Esta es la que él dice que guardes en tu corazón. Recapacita, espera en él ante estas palabras que el Eterno tiene para ti en este día. Escucha, Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia de Yahweh, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahweh, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Amén. Él es el Dios de misericordia. Él no se ha olvidado de ti. Aunque tú ores y pienses que él no te está escuchando, él te está escuchando. En el día de la ira de Yahweh, en el día de la tribulación, en el día de la angustia, estate quieto. Él sabe lo que está haciendo. Por eso él dice, en Isaías 26, pueblo mío, entra en tu habitación y cierra tras ti las puertas, porque él se va a levantar para derramar su ira sobre los moradores de la tierra, así como hizo en el tiempo de Habacuc, así como hizo en el tiempo de Jeremías. Tenemos que responder como respondió Jeremías. Aunque venga el dolor a tu vida, guarda en tu corazón, porque tu alma batida tiene que entender que nuevas son sus misericordias cada mañana, que hay un amanecer nuevo, que hay una esperanza, que el Eterno tiene algo hermoso preparado para sus hijos. Y está allí en la palabra. Acuérdate de las promesas, no lo olvides. Amén. Entonces, espera en él. Verso 25, buenos Yahweh a los que en él esperan, al alma que le busca. Amén. Tienes que buscarle, tienes que esperar en él. Tu intimidad cada día tiene que crecer más. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Yahweh. Esa salvación está a punto de llegar. 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios que se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. Él es quien hiere y él es quien sana la herida. Él es el que está en control de todas las cosas. Él dice que él no aflige por gusto, sino porque él tiene un plan para tu vida. A veces pensamos que somos muy santos, y no lo somos. Tenemos que revisarnos. El Eterno quiere más de ti. No le estás dando suficiente. A veces nos pasan las tragedias, nos pasan las cosas, entramos en tribulación, porque no estamos entendiendo que él quiere limpiarte, purificarte para entrar al reino, porque sin santidad nadie le verá y él quiere verte. Amén. Entonces dice en el verso 37, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque es solamente el hombre viviente. La mente es el hombre en su pecado. Amén. Tenemos que cada día declarar nuestro pecado delante de él, arrepentirnos. No pensar que somos unos santos. No, no lo somos. Pecamos hasta de pensamiento. Amén. Dice en el verso 40, El perdón está disponible para su pueblo. Él tendrá misericordia de nosotros. Si aflige también, Él nos cura. Él nos dará ese sustento. Él nos llevará a lugares de descanso. Esa es su promesa. Descansa en Él y espera en Él. Y recuerda que en la que tú tienes reposo, seréis salvos. Y en la que tú tienes la confianza, será vuestra fortaleza. Que el Eterno te bendiga. Amén. Amén.